Cinco millones de dosis de vacuna de soca para combatir una plaga que es tan limitante principalmente para el comercio internacional de aves y productos. Realmente muy agradecido, desconocido por esta iniciativa de la empresa Invesa. De manera conjunta, sector privado y sector público venimos trabajando en este ambicioso plan sanitario para la parte avícola, de manera de tratar de avanzar e ir cualificando la producción avícola en Santa Cruz y Bolivia. Este programa de control sanitario que ejecuta el Senasac incluye por supuesto un programa de lo que es control y erradicación posterior de la enfermedad de los casos. Este lote de vacunas es muy, muy, pero muy importante para el inicio y arrancar en un eslabón de productores que de pronto incluso tiene un impacto social tremendo en la seguridad alimentaria. Este biológico nos va a servir, nos va a coadyuvar en el plan de vacunación que tenemos pensado de iniciar el 20 de agosto. El 20 de agosto en Santa Cruz y en Bolivia empezamos la vacunación contra Neucastle. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y nuestro compromiso, lo reitero, de apoyarlos no solamente con productos sino también con un plan de capacitación. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros cumplir nuestro propósito. Gracias por ver el video.